Bueno Ari, vuelve Malanga, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué me dicen? No, Malanga nunca se ha ido. Vamos a ver, vamos a calar los puntos. ¿Qué ha pasado con Malanga? Una de las agrupaciones más exitosas de los últimos años, sobre todo en la década del 2000. Tuvo muchísimos éxitos, incluso a nivel internacional. Y bueno, las cosas como todo proceso en grupos, sobre todo en agrupaciones musicales. Bueno, hay momentos de baja, de alta. Cuéntame, ¿tú cómo has vivido tú esta experiencia con Malanga después de un tiempo? Sí, bueno, nosotros, a mí nos tocó emigrar en algún momento. Y bueno, como todos casados, etcétera, pues no pudimos como emigrar todos para el mismo lugar. Claro. Y eso hizo como que hubiera como un pequeño bache mientras nos estábamos, como cada uno ubicando donde estábamos. Te estoy hablando del año 2014, en el año 2017 nos juntamos nuevamente. Hicimos un concierto en Miami, en el Doral, en ese entonces. Y dijimos, bueno, aquí vamos, venimos y vamos con un nuevo trabajo, etcétera. Y bueno, entre una cosa y la otra, Sergio, por el sentimiento que tenemos como venezolanos y por muchas cosas más, pues las cosas no nos daban como un buen sabor de boca estar celebrando o sacando un nuevo disco con todas las cosas que estaban sucediendo. Y después de un tiempo, en el 2019, nos volvimos a juntar, Chapis y yo fuimos a Venezuela a dar unos conciertos en acústico, abriéndole un concierto a desorden público en el Valle Arriba Athletic Center, allá en Caracas. Y a raíz de eso, pues se empezó a regar la voz y la bola de que Malanga estaba de vuelta. Y fuimos a tocar en un festival, el Cusica Fest, allá en Caracas. Y la receptividad fue una locura. De verdad que no sé cómo habrá sido con el resto de las bandas, pero yo estuve a punto de llorar en varias partes del concierto porque la fibra que te toca... Y eso fue en 2019, ¿no? Exacto. O sea, no ahorita donde hay un fervor por el tema de los conciertos, sino en aquel momento, digamos que todavía la cosa estaba ahí a medio andar, ¿no? Sí, entonces, bueno, y uno habla de un año, pero es que la vida es un ratico y cuando vienes a verte pasa un año, te pasa otro, y de repente viene una pandemia y nos arropó y entonces... Porque claro, cuando pasa eso en el 2019 decimos, bueno, vamos a volver, pero vamos a volver con música nueva. Entonces empezamos a componer un disco y ese disco se ha ido retrasando y entonces vino la pandemia y entonces dijimos, bueno, mira, vamos a soltar un sencillo. Y a finales del 2020, en plena pandemia, soltamos un sencillo y tratamos de hacerlo llegar a todos lados. Es una canción que se llama Tal vez, que obviamente la misma frase, lo único que te habla es de esperanza y de que tal vez pueda pasar y que tal vez nos puedan volver a querer y tal vez puedas volver a amar a alguien. Y esas ganas de tal vez y de poder, ¿no? Y decidimos, tenemos que grabar, tenemos que grabar. Entonces en el 2021, cuando cesa la pandemia, entonces vamos a Venezuela y tocamos y volvemos a tocar allá y dijimos, mira, no puede seguir pasando el tiempo. Y entonces de repente dijimos, bueno, vamos a ir a grabar, pero vamos a grabar en Venezuela, porque en Venezuela se puede, hay los recursos, están todavía muchas personas que nos quieren, que tienen buenos estudios para grabar. Y entonces, el problema del pasaporte, ¿no? Entonces, Rudy y Juan con el pasaporte venezolano vencido, Juan es ciudadano americano y Rudy es italiano. Los dos son, viven en los Estados Unidos, pero tienen este issue del pasaporte. Entonces, no, bueno, que si tienes la cita, puedes ir, bueno. Todo esto, claro, lo que ya sabemos, sí, sí, sí. Sí, todo está, por eso es que te digo que te quiero más que mi pasaporte, porque es que uno el pasaporte de los alumnos tiene que quererlo mucho, porque... Amarlo, es algo preciado, es algo preciado, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, mira, vamos a grabar sí o sí. Entonces, si no podemos ir a Venezuela por el tema de los pasaportes, vamos a renovar los pasaportes y en el terín que se están renovando los pasaportes, vamos a grabar. ¿Dónde vamos a grabar? Bueno, decidimos que vamos a grabar en la ciudad de Miami. Entonces, el miércoles que viene, el miércoles 4, pues estoy viajando con Chapis desde aquí de Panamá. Chapis viene de Venezuela, acá a Panamá, y de aquí nos vamos él y yo a Miami. Y Rudy, que está en Chicago, se va a Miami y nos encontramos los 4 allá. O sea, que van a estar los 4 originales, entonces. Sí, sí. De hecho, hace poco comentaba que somos una de las pocas bandas venezolanas que seguimos siendo los mismos integrantes. Exacto. Los mismos integrantes desde el día 1 hasta ahora seguimos siendo los mismos 4. Y bueno, yo creo que porque siempre ha sido así, hemos sido siempre más amigos que compañeros del grupo, ¿no? Bueno, digamos que eso es lo que puede hacer que persevere una banda musical, porque normalmente cuando hay problemas, como a los que tú me acabas de comentar, todos estos inconvenientes de pasaporte, de pandemia, de que también crecieron ustedes como familia, cada quien hizo su vida, de migración, pues han perseverado. ¿Qué es lo que justamente los ha unido? ¿Esa amistad, Aristide? Sí, definitivamente. Que somos eso, somos hermanos, pues. O sea, pedimos bendición en la casa del otro. Me explico, es como su familia es nuestra familia. Pues la última vez que estuve en Caracas y entras a la casa de Juan, que es donde nos reuníamos siempre antes de salir para cualquier rincón de nuestro país a tocar, de repente sientes esa nostalgia y ves a la mamá de Juan preparándote el café porque te vas de viaje y bueno, todo eso te mueve las fibras y un poco de eso es de lo que hablan las nuevas canciones, ¿no? Las nuevas canciones van a hablar de eso, de ese sentimiento que uno tiene como venezolano y como ser humano a esta altura de tu vida y con todo lo que nos ha pasado, ¿no? Bueno, entonces, al estar los cuatro en Miami, pues no podemos dejar de tocar también en Miami, ¿no? Entonces, vamos a dar un par de conciertos allá. Uno va a hacer un concierto íntimo en un autobús, en el autobús de Top Group. Un concierto íntimo para 20 personas. Dentro de un autobús vamos a estar Chappie y yo solamente de Malanga. O sea, que va a ser acústico. Sí. Y va a ser como un storytelling de las canciones, ¿no? Muy bien, me gusta. Cuentas un poquito de dónde salió la canción, por qué de Caracas a Madrid, por qué María Luisa, por qué el Latin Lover, por qué si tú no estás, de dónde sale esta canción, de dónde sale aquello. Y uno va contando un poquito, acércate, entonces Franco Evita aparece en nuestra vida y todas esas cosas que nos pasó, que nos ha pasado durante la carrera, ¿no? Durante nuestro paso por la música, ¿no? Además que se cumplen 20 años en la agrupación. Correcto, sí. Bueno, la verdad es que se cumplieron en plena pandemia y no hemos podido celebrarlo. Ah, no los han podido celebrar, si ya tienen 21, 22 años. Exactamente. Entonces estamos aprovechando para celebrarlo y obviamente va a ser en esta reunión. Con este segundo concierto que va a ser el 14, el sábado 14 de mayo. Este concierto va a ser en Doral, en un lugar que se llama Champions, que está súper famoso ahorita, por cierto. Sí, y tiene una capacidad de acoger suficiente gente para que hagamos un buen ambiente, donde se pueda dar un buen concierto y la gente pueda disfrutar, ¿no? Sí, seguro que sí lo va a hacer. Además que va a recordar grandes temas de ustedes de hace ya 20 años que ustedes tienen y estos nuevos temas. Esto que suena al fondo es uno de los más recientes. Se llama tal vez, es el que me comentabas. Bueno, y me encanta el hecho de que, como bien comentabas, de que cuentas un poco las historias de esos temas que han sido emblemáticos en nuestras vías. Yo digo que forman parte del soundtrack de cada uno de nosotros también, porque yo no me enamoré con el Latin Lover, porque no es una canción de amor. Pero a ver, ¿cuántas veces no cantamos el Latin Lover o el de Caracas a Madrid? Entre tantos maravillosos temas que ustedes tienen y que han formado parte de la vida de nosotros, ¿no? O brindamos con mil copas. Uf, de verdad. Bueno, de hecho brindamos más de una vez con esas mil copas. Sí, muy rico. Entonces, oye, quiero aprovechar de verdad para que estamos conectados tú y yo. Y que para que esta conexión sea más frecuente y nos podamos ver pronto y darnos ese fuerte abrazo. Y bueno, volver a invitar a la gente que ya saben, el 13 de mayo en el autobús de Top Group, las entradas a la venta en la página de Top Group. Y el 14 de mayo vamos a estar en Champions, las entradas en Go Live. De todas maneras, aquí en la cuenta de Malanga Oficial, pues está el link para comprar las entradas. Nosotros siempre estamos publicando la historia. Solo Miami, Aristides. Sí, se está hablando del cono sur. Ahorita que estabas hablando en Chile, Santiago de Chile es la ciudad que más escucha Malanga. ¿Qué tal? En Spotify. Es una locura, pero no sabemos por qué razón, pero amo a los santiagueños. Gracias, Chile, gracias. Gracias. Como diría el Puma, los amo, Chile. Los amo, Chile, gracias. Claro, imagínate, pero ¿quién iba a decirlo, no, Aristides? Sí, y también nos están llamando desde España para ir a Barcelona, Madrid, Tenerife, Valencia. Son cuatro ciudades que nos están llamando para que vayamos a finales de año. Una pregunta, Aristides, ¿Venezuela ahora, como te comentaba, con este auge que hay, con todo este tema de la reactivación de algunas actividades y sobre todo conciertos en el país? ¿Iría a Venezuela de ser factible, de arreglar los problemas de los pasaportes? Claro que sí. De hecho, ya Juan y Rudy fueron a su cita. Ya están solamente esperando que les llegue el nuevo pasaporte. Y obviamente Venezuela está en nuestra lista. ¿Quién no está esperando un concierto de Malanga y Caramelo de Cianuro en Venezuela? O sea, yo creo que esa era como la cebolla y el pimentón en cualquier guiso, ¿no? Es verdad, es verdad. Es verdad, no, si es así, verlos juntos será lo máximo. Bueno, verlos a ustedes y verlos, pero verlos juntos más todavía. Ojalá, de verdad, que pronto pueda darse algo similar. Pero por los momentos, Estados Unidos, básicamente oral, Miami específicamente, el próximo 14 de mayo. ¿Cómo tenemos acceso? Tú decías que a través de la cuenta de Malanga. Sí, en la cuenta de Malanga Oficial, en el Instagram o en el Facebook de Malanga. Y bueno, obviamente siempre en mi cuenta personal, Ari Barbella, que yo soy el que más público de los muchachos. Los muchachos siempre están publicando también, pero bueno, tú sabes que yo siempre he sido el más faramallero. De otra cara, pues, del grupo, el más faramallero. Faramallero, sí. Sí, 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 sí. Aristides, ¿has visto una evolución del rock en Venezuela en los últimos años, a pesar de la crisis económica, a pesar de la situación misma de la pandemia? ¿Has visto una evolución del rock en Venezuela? Mira, no, no el rock, pero sí de la música. Una de las razones por las que decidimos emigrar en el 2014 fue porque en el 2013, Rudy se ganó un Grammy como productor musical de La Vida Boheme. Y de allí, La Vida Boheme y muchas otras bandas que ha estado produciendo Rudy y bandas nuevas que han surgido como Anakena, etcétera, son un poquito lo que está sucediendo con la música, ¿no? Todo como ha ido llevando su concepto musical también los mesoneros. Son bandas venezolanas que siempre han tenido esa esencia y en Venezuela se sigue haciendo buena música a pesar de todo y a pesar de que estamos tratando de recuperar un poco los espacios, ¿no? Sí. Y yo creo que de eso se trata un poquito, de que el arte vuelva a la calle y que pueda tocar el alma de las personas que siguen viviendo allá en Venezuela. Sí. Y porque definitivamente siempre hemos sido un país de buenos artistas desde que tengo buzo de razón, ¿no? Desde que mi mamá escuchaba el Puma, volviendo a hablar Puma, ¿no? Sí. Y después vino toda esa camada de artistas que salieron con sonográfica, etcétera. Bandas como Zapato 3, Sentimiento Muerto, Desorden Público y después, bueno, Los Amigos Invisibles, Caramelos, Malanga, etcétera, etcétera. Y después vino La Vida Boheme, Los Mesoneros, Vinilo Versus, Araquena, etcétera. Son todas las bandas que vienen por atrás. Entonces, sí hay un movimiento musical más que el rock, porque nosotros sentimos que el rock está muy apagado. El rock no está ahí ahorita. Es que se lo quería preguntar precisamente por el tema de que, claro, hoy día el joven, y lo debes saber porque tú tienes hijos de la misma de los míos, lo que escuchan es otra cosa, ¿no? Está muy presente en la música urbana y quizás ha apagado un poco la presencia de este rock o de este pop rock que se ha hecho durante años en el mundo y sobre todo en Venezuela. Lo que estamos concentrados en hacer buenas letras, buenas melodías, más que un género musical. Sí siempre va a haber una esencia de lo que somos, porque bueno, nosotros somos una banda de cuatro, pues batería, guitarra, bajo y voz. Entonces, obviamente, siempre va a sonar más a pop, siempre va a sonar más a lo que inventaron los Beatles y bueno, pero hoy en día con la tecnología y con muchas cosas podemos lograr cosas que suenen actuales y que la gente se sienta. Porque, por ejemplo, si escuchas ese tema que estábamos escuchando, tal vez se siente que está la esencia de Malanga, pero se siente que hay un poco de modernidad en todo, ¿no? A pesar de que lo hicimos a distancia, está la esencia de la banda en la canción, ¿no? Y bueno, no digamos que ese es el norte ni que así va a ser todo el resto del disco, pero sí un poquito lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Yo no voy a inventar cantar ahora de otra manera, ¿no? Claro. Yo creo que voy a cantar tal cual y simplemente buscar nuevos gimmicks, nuevas cosas que nos parezcan, que entretienen, porque estamos en la música para eso, para entretener, para que la gente se divierta escuchando tu música. Aristides, ¿para ti cuál es la esencia de Malanga? Yo creo que lo más importante y lo que hablábamos al principio es esa hermandad que hay entre nosotros cuatro. El compañerismo, la unidad que hay entre ustedes. Pero esa complicidad que hay entre nosotros y que hoy en día nos volvemos a ver y sin ensayar, porque lo hemos hecho, nos montamos en una tarima y tocamos de arriba abajo los temas, pero como si hubiéramos ensayado el día siguiente o como si hubiéramos estado montando en una tarima el día anterior. Es una locura, pues, porque es ese engranaje perfecto que hay entre nosotros que, gracias a Dios, nunca le ha faltado un diente. Siempre hemos sido los mismos cuatro. Entonces, es decir una palabra y recordarnos de cualquier momento. Es todo eso que envuelve tener una hermandad y una banda de toda la vida. Aristides, me encantó conversar contigo. Por favor, no dejes de avisarme cuando ya estés por estos lados. Además que me tienes que invitar, no me importa si tengo que pagar la entrada, yo quiero ir, quiero ir a verlos porque además que me traen muy buenos recuerdos, sin duda alguna. Por favor. Verlos, o sea, escuchar los viejos temas y ver lo nuevo que están haciendo. Claro que sí. Pues claro que sí, vas a estar invitado en primera fila. Y bueno, nos vamos a ver. Nos vamos a ver. Y sí, y te voy a estripar como una pasta de dientes cuando te voy a dar el abrazo que te voy a dar, ¿viste? Yo sé que va a ser así. Aristides, se te quiere hermanito más que el pasaporte. Me encantó eso que te dijiste. Se te quiere más que el pasaporte. Un fuerte abrazo, hermano, desde acá, desde Miami, aquí, allá en Panamá. Y bueno, esperamos verlos pronto. Voy a recordarles, el próximo 14 de mayo, ellos se van a estar presentando en el Champions of Florida Sport Bar, aquí en Moral, en Miami. Para aquellos que quieran ir, ya están ahí las entradas disponibles en Go Live. O igualmente, entren a la página de Malanga, arroba Malanga Oficial, o la propia Aristides, y van a ver allí el link.